Hola, ay, no es que tos, con este calor se me va a derretir el maquillaje, me tardé como dos horas en hacerme esta madre y se me va a derretir. Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, yo soy Selene y sean bienvenido una vez más a mi canal. Como verás por el título, esta vez voy a estar haciendo un contenido completamente diferente que nunca suelo hacer en mi canal, que es lectura del tarot. La razón es que siento que el maquillaje ya no es algo que me llene por sí solo, como para compartir nada más de maquillaje. Y he estado introduciéndome un poquito en todo esto y es algo que sentí la necesidad de compartirlo con ustedes. Entonces voy a estar subiendo los miércoles lecturas de tarot, pues así. Entonces mi contenido lo voy a estar mezclando entre maquillaje y tarot. El maquillaje se va a ir principalmente a shorts y obviamente cuando tenga algo más importante o alguna reseña, haré un vídeo a largo que los voy a estar subiendo los viernes. Pero todos los miércoles sí nos vamos a estar viendo con cositas de tarot por aquí, en el canal. Espero les agrade este cambio de contenido. Siento que ya después de 10 años de estar subiendo maquillaje, teníamos que cambiar. Tenía que haber un cambio y ese cambio siento que es este. Entonces, muchas gracias por estar aquí, por acompañarme. Que siguiendo todo esto del tarot, pues les voy a dejar la primera lectura, que es ¿Qué podemos esperar en esta estación de verano? Y no voy a tardarme demasiado, así que si les interesa y quieren saber cómo va a estar esta dinámica, pues los dejo a continuación con las lecturas. Y bueno, aquí están nuestras pilas. Si ustedes no saben cómo funciona este tipo de tarot interactivo, básicamente tenemos estas tres pilas. Y están estas tres pilas y arriba tenemos tres piedras o cuarzos. Concéntrate y tienes que elegir la pila que más te llame la atención o que más vibre contigo. Ya sea por el número de la pila o por la piedra. Hay gente que se engancha más con la vibra de las piedritas que con las cartas. Eso está perfecto. Si necesitas un momento, puedes pausar el video, concentrarte y elegir la pila que más te agrade. Y bueno, voy a empezar. Esta es la pila número uno. La pila número uno está con este citrino. Tenemos la pila número dos con esta barra de serenita. Ahí está. Y la pila número tres con esta amatista. Que uno de mis gatos estaba jugando con ella y la tiró. Por eso traje este golpazo aquí. Pero aquí está. Una vez que elijas tu pila, puedes buscar en la cajita de información. Voy a dejar ahí los enlaces al tiempo donde inicia la lectora de cada cajita. Para que no tengas que estarte brincando para ver hasta dónde empieza. Así que sin más que hacer, vamos a empezar. Ok, grupo número uno. Esta es tu lectura. Así que vamos a iniciar. Tenemos el juicio. El cuatro de varas. El siete de varas. El dos de varas, perdón. Y el nueve de oros. Ok. De inicio, tenemos muchísima energía de fuego. Lo cual, con prácticamente tres cartas de varas. Lo cual nos indica que es una época verano. Es una época en la que vamos a tener que tomar acción. Nos vamos a tener que mover. Y vamos a tener que dejar de estar tan estáticos o inmóviles. Hacia la situación que queremos. Ok. Eso es lo primero que notamos. Y justo como le dijeron la piedra del citrino. Que tiene mucho que ver. El citrino es una piedra que habla de abundancia. De creatividad. De autoestima. Entonces va a ser un momento muy bueno. Para poder trabajar y poner en acción. Todos esos planes que queremos. Que nos van a guiar a la prosperidad. Ok. Eso es de primera instancia. Y como viendo lo que hay por aquí. Ahora. Iniciamos con la carta del juicio. Esta carta nos indica que es un momento de evaluarnos. Y de purgar o eliminar todo aquello que no nos sirve. Porque vamos a entrar a una nueva etapa en nuestra vida. Entonces, como vamos a entrar a esa nueva etapa. Necesitamos dejar todo aquello que ya no nos va a servir. Entonces, a veces puede ser desde limpiar tu cuarto. Hasta de analizar y escribir, por ejemplo, cuáles son las acciones, cuáles son los sentimientos que tú crees que te están deteniendo y que no te permiten avanzar. Para que puedas dejarlos atrás. ¿Sabes? Para que puedas eliminarlos. Para que puedas superarlos. Entonces, eso es muy importante. Porque como vas a entrar. O sea, estás a punto de renacer. A punto de entrar a una nueva etapa de tu vida. No puedes entrar cargando con todo lo negativo y con todo lo que ya no te sirve de la etapa en la que estás ahorita. Entonces, es sumamente importante que analicemos esta situación para poder avanzar. ¿Ok? Siempre que aparece el juicio, sobre todo ahorita que está hacia arriba, nos habla de renacimiento, de absolución, de renovar y de libertad. Entonces, este va a ser el tema de inicio. Yo te recomiendo que si estás viendo esto antes de la luna llena en Capricornio, perdón. El momento de la luna llena en Capricornio es perfecto porque te permite limpiar estas cosas y ponerles un fin. Luego tenemos el cuatro de varas. El cuatro de varas, normalmente, como pueden ver, hay bastante abundancia en esta carta. Porque tenemos muchísimas frutas. Está esta casa. Nos puede hablar de unión, de compromisos, de que se va a llevar a cabo una gran celebración. También de que puedes encontrar a las personas correctas para poder llevar a cabo esos planes que estás... Esos planes que... Vaya, valga la redundancia que has estado planeando desde hace tiempo. También vas a encontrar a las personas correctas para esta nueva etapa de tu vida. Se va a llevar a cabo una unión, una celebración. Para algunas personas que hayan elegido esta pila, puede que estén planeando su boda. Entonces, esto te está diciendo que, pues, evidentemente vas a entrar a una nueva etapa. Porque el matrimonio es una nueva etapa completamente diferente a la que uno está acostumbrado, aunque seas novio o estés soltero, ¿no? Evidentemente si estás soltero o más. Pero nos habla de eso. Promesas que se van a cumplir en tu comunidad. Promesas con tus amigos. Cualquiera de esas situaciones que involucre comunidad, unión o celebración es algo que va a pasar. O a lo mejor en tu familia va a haber una gran boda, bautizo o algo. No necesariamente tienes que ser tú la persona que elabora la celebración. Simplemente vas a asistir a alguna. Por el otro lado, el 7 de varas también nos habla de que justamente esta nueva etapa que vas a estar entrando, vas a dejar atrás esos sentimientos de que tenías que estar luchando contra las dificultades de cansancio, de sentir que ya no puedes más porque todo el tiempo estás luchando para ver si llegas a fin de mes, para mantener una amistad, para que las cosas se lleven a cabo. Entonces, eso es algo que esos sentimientos se van a ir desapareciendo conforme entres a esta energía. Quizás sea algo por lo que tú sientas que tienes que luchar, también está esa otra opción. Que sientas que es algo por lo que tienes que luchar muchísimo, porque si no, no lo vas a poder llevar a cabo o no lo vas a lograr. Entonces, el espíritu, el universo te está diciendo, ok, sí puedes estar, no sé de qué se me echó, sí puedes estar sintiendo que tienes que estar a la defensiva, pero si sigues así vas a estar enfocando mal tus energías al tratar de estar siempre a la defensiva. Sin embargo, lo que tienes que hacer en realidad es planear, es enfocarte, es tomar decisiones, descubrir que más allá del lugar en el que estás, hay muchas opciones o muchas cosas que no has visto. Bueno, esta carta siento que es muy importante para esta lectura. No sé si la alcancen a ver, déjenselas, enfoco un poquito mejor. Si ustedes ven el 2 de varas, que es esta carta, está una persona desde un mirador viendo hacia el horizonte y en el horizonte hay muchísima abundancia, hay agua, hay flores, hay muchísimas cosas que a lo mejor se está perdiendo esa persona por no atreverse a ir. Sin embargo, no es que agarremos y nos aventemos así a lo loco, sino que tenemos que planear cómo podemos salir de aquí y disfrutar de todo lo que está acá. Y eso solo se hace con planeación, con estrategia y de esa forma vas a dejar de estar en esto, de estar siempre a la defensiva, ¿ok? Porque esta energía puede ayudarte a sostenerte por un tiempo, pero a la larga te vas a cansar. Entonces, si tú eres como yo, yo soy una de las personas que soy demasiado, ¿cómo explicarlo? Impulsiva, ¿no? Entonces, cuando haces las cosas por impulso, a veces te pueden salir bien, a veces te pueden salir muy mal y no tienes una energía constante, una energía que esté siempre en el mismo nivel porque de repente tienes ese ataque de inspiración y te avientas y de repente ese ataque de inspiración desaparece y ya mandas todo muy, muy lejos. O sea, ya decides no seguir con las cosas y eso no es del todo bueno, ¿no? Siempre debes de tener un plan, siempre debes de planear las cosas que realmente sean importantes para ti. Y además, nuestra última carta que tenemos acá es el nueve de oros, que para mí es una carta preciosa y como les dije al inicio de la lectura, tiene mucho que ver con la piedra que eligieron, que es el citrino. Básicamente, el nueve de oros, si alcanzan a ver, esta persona está viendo los frutos de su cosecha. Entonces, si nosotros abandonamos esos viejos patrones, si nosotros dejamos de estar siempre a la defensiva, en la lucha constante, nos permitimos disfrutar más de lo que tenemos y de las personas que tenemos y planeamos las cosas para que se den, se van a dar. O sea, se van a dar, vamos a poder recolectar los frutos de todo este trabajo y vamos a poder estar en otro nivel o en el nivel que queríamos, o por lo menos muy, muy cerca del nivel que queríamos. Usualmente, el nueve de oros, por sí solo, es una carta que nos habla de lujo, de éxito, de recompensas, de apreciación. Bueno, entonces, sí tienes que trabajar en esto para adquirir lo que está aquí. ¿Ok? Voy a lanzar unas cartas de el oráculo que me encantan. Vamos a lanzar tres cartas de el oráculo que son estas. Entonces, vamos a ver. Universo, ¿qué es el consejo o lo que tiene que activar el grupo número uno? Estas cartas son enormes. Tenemos fertilidad. Dice, la frecuencia de la fertilidad nos invita a ser más abiertos, más valientes, más creativos y más alegres de lo que solíamos ser. Ella activa nuestro potencial para algo hermoso. Esta activa nuestro potencial para que algo hermoso crezca desde nuestra conciencia hacia una nueva y más grande expresión de nosotros mismos. Es esta de aquí. Déjense las muestro. Aquí está. Fertilidad. O sea, es algo. Vamos a ver cuál es la O. Ok, amor romántico y dice, la frecuencia del amor romántico apoya nuestro viaje a sentirnos enteros y completos a través de la experiencia y la reflexión de un amante consciente. Amante no quiere decir que le pongan los cuernos, los cachos, si es que ahorita tienen una relación, sino al contrario, que ustedes y su pareja tienen que volverse más conscientes de que son uno. Ok. Esa no se las enseñé, ahorita se las enseño. Y tenemos el chakra de la garganta que si no me equivoco es el quinto chakra. Ok. Déjenles muestro. Este que es la de amor romántico que está súper bonita. Este de oráculos me encanta. Ok. Tenemos esta que es el chakra de la garganta y dice la frecuencia de el chakra de la garganta, la flor azul de la vida apoya nuestra expresión y nuestro sentido de paz y balance. Viendo fertilidad y viendo esta carta, si alguno de ustedes está esperando un bebé o está buscando embarazarse, verano puede ser una época muy fructífera. Igual, viendo esta carta y esta de aquí, verano puede ser una época muy buena para llevar compromisos a otro nivel o para buscar una pareja. Eso era algo que tenía que mencionarles con estas cartas del oráculo. Algo que me gusta de este oráculo es que nos da tips para poder activar esa energía. Entonces, les voy a leer el tip que nos da para lo que es fertilidad y dice Prueba esto. Toma un momento para ir hacia dentro de ti y contempla tu fertilidad. ¿Qué es lo que estás lista para dar a luz? ¿Hay alguna gran o idea grandiosa e inspiradora idea o ideas que has estado conteniendo adentro? ¿Qué es aquello que quieres contribuir en este mundo? Haz una lista de todas las cosas que quieres cumplir. Disculpen si me trago pero es que está en inglés. Y el tip de amor remendigo dice Prueba esto Tómate un momento y busca en tu interior y contempla el amor en tu vida. ¿Alguna vez has estado profundamente enamorada? ¿Qué aprendiste acerca de ti a través de tu amante o tu pareja amorosa? ¿Qué es lo que estás buscando en una relación romántica? Esto es súper importante porque muchas veces no tenemos idea y ahí terminamos en relaciones que no nos aportan más que cosas muy negativas. Y también dice ¿Qué partes de ti son fáciles de amar? ¿Qué partes de ti puedes considerar que sean un poquito más difíciles de amar? Dice Escribe todas las cosas que amas acerca de ti. Cuando tú encuentres digas ¿Sabes que a lo mejor esto es un poquito difícil de amar de mí? Tienes que ver si en verdad son cosas negativas que hagan que obviamente sean difíciles o si son imposiciones que te ha dicho la gente que en realidad no quiere hacer el mínimo esfuerzo. Eso es algo que también les quería comentar. Y por último tenemos para activar el chacra de la raíz . Digo de la raíz de la garganta. Y dice piensa por un momento acerca de la última vez que de verdad expresaste una profunda verdad hacia alguien. ¿Cómo te sentiste de ser completamente honesta y auténtico en tu expresión? ¿Siempre eres capaz de expresarte de esa manera? Si no, ¿qué es lo que te detiene? Esas son cosas igual. Si resonan con ustedes tómenlo, si no, pues no. Y algo aquí que también un mensaje que me está llegando ahorita que estaba leyendo todo eso es que el hablar tu verdad o el hablar poderte comunicar mejor tanto con tu pareja o comunicar mejor aquellas ideas que quieres traer a luz van a ayudarte a tener el éxito que esperas ese es uno el otro es que a lo mejor aquello que estás planeando es algo que ya llevas tiempo y es algo que amas muchísimo y necesitas expresarlo o sea esta temporada tienes que expresar aquello que deseas de manera efectiva de manera consciente entonces si tienes puedes buscar en internet afirmaciones para activar tu chakra de la garganta o el quinto chakra hay meditaciones en línea hay varias cosas que puedes hacer para activar específicamente ese chakra y vas a ir notando como se va liberando usualmente cuando aparece un chakra en los oráculos es que lo tienes bloqueado así que si de repente te gusta trabajo expresarte te duele la garganta o estás teniendo muchas infecciones en la garganta puede ser porque tu chakra de la garganta esté bloqueado y por último vamos a por último les voy a compartir algunas afirmaciones que pueden ser significativas para ustedes entonces esta dice tengo una salud integral maravillosa me siento fuerte y llena de vida si has estado sintiéndote un poquito mal con una salud no tan buena te recomiendo que repitas esto en la mañana y en la noche con cualquier método de manifestación y te va a funcionar y vamos a ver que otra les quiero dar tres la otra es tengo abundancia en cada área de mi vida espero se pueda ver es que siento que está entrando mucha luz por mi ventana entonces déjenme a ver si puedo cambiar el ISO ahí está y por último hoy es un día lleno de oportunidades y abro mi corazón para recibirlas ok pues esas son afirmaciones que les pueden ayudar a canalizarse en la energía que desean o que buscan espero que les haya gustado muchísimo el video si les gustó no olviden dejar su like comenten aquí abajo cuál fue la pila que eligieron y si resonó con ustedes y no olviden suscribirse y compartir este video para que le llegue a más personas los quiero muchísimo yo aquí dando y pues nada nos vemos en el siguiente video adiós si tú elegiste la pila número 2 la que tiene la celerita es esta pues esta es tu lectura tenemos el rey de espadas el siete de oros al revés el caballero de varas al derecho dos de oros al derecho al derecho y el rey de varas al derecho ok empezamos viendo que hay muchísima energía masculina en esta pila lo cual es bastante bueno es muy curioso porque al igual que la pila anterior es una pila que nos está llamando a la acción a que es el momento de tomar ahora sí que la espada y encaminarnos hacia lo que queremos bueno básicamente nos está diciendo esta pila que tenemos que confiar en nuestro intelecto nuestra autoridad y nuestra justicia para poder alcanzar la meta que estamos buscando con la selenita que tenemos aquí es la selenita es una piedra que nos ayuda a calmar a purificar a cargarnos de energía y a conectar nuestra mente con el universo entonces el caballero de espadas representa al elemento aire el elemento aire es un elemento muy mental y muy comunicativo entonces nos está diciendo que tenemos que ser justos y ser bastante inteligentes cuando tengamos que comunicar las cosas o tomar acción siete de oros al revés es que les iba a decir el siete de pentáculos pero yo sé que aquí la gente lo va a tomar mal entonces con el siete de oros perdón al revés oh ya estoy entendiendo ok bueno este siete de oros hace que nosotros nos sintamos como un fracaso no confiamos en nosotros mismos y estemos reevaluando nuestra situación pero el rey de espadas lo que nos dice es que tenemos que ver qué tanto fue nuestra culpa en realidad y qué tanto es algo que no pudiéramos controlar o sea qué tanto está fuera de nuestras manos y qué tanto sí y aquello que sí es pues algo que podemos controlar tomemos cartas en el asunto pensemos utilicemos nuestra inteligencia y nuestro conocimiento para revertir esta situación a lo mejor alguno de ustedes en esta primavera se quedó sin empleo y está así como que súper deprimido no sabe qué hacer ok es momento de agarrar y pensar ok la depresión no me va a dar dinero así que qué puedo hacer yo para generar ese dinero cambiar mi situación y aquí nos está diciendo con el caballero de varas que necesitamos esa determinación y esa impulsividad para cargarnos de energía e ir hacia lo que nos apasiona posiblemente el empleo en el que estábamos ya había cumplido su ciclo ya había cumplido su cometido o la situación en la que estábamos entonces ahorita necesitamos cambiarla pero para eso necesitamos esa determinación a pesar de que nos habla de impulsividad no es una impulsividad negativa o sea es algo que ok ya sé que estoy mal ya sé cómo lo puedo llevar a cabo ya sé cómo lo puedo corregir voy por ello o sea allá voy con todo estas dos cartas sobre todo son un camino que tenemos que seguir este es el inicio este es un final ahorita les voy a explicar por qué básicamente el caballero puede ser también en algunas otras barajas llamado el príncipe entonces un príncipe normalmente se corona y se vuelve rey por eso es ese camino tomar esa determinación y ser enérgicos nos va a ayudar a empezar a generar un balance en nuestras finanzas también el dos de oros no sé si se dan cuenta está parada sobre un símbolo del infinito entonces este símbolo nos recuerda que todo está conectado todo es parte de lo mismo y así como podemos estar arriba podemos estar abajo y podemos revertir esa situación entonces lo que nosotros tenemos que hacer déjenla acomodo bien y déjen enfoco bien otra vez listo entonces lo que nos trata de indicar es que nosotros podemos renovarnos para alcanzar ese balance y que tenemos que adaptarnos a los cambios ok es muy importante sobre todo ahorita que estamos en una época tan cambiante llena de tantísimos cambios tenemos que aprender a adaptarnos a ellos o sea no podemos simplemente estar estáticos o dejarnos derribar por los cambios y por último con el rey de varas esto nos va a llevar a tener una buena influencia un buen respeto a la mejor y esto es algo que me está como llegando ahorita porque hay dos reyes quizás ustedes están buscando más un trabajo donde ustedes puedan ser los líderes y ese trabajo en el que estaban o esa situación en la que estaban no les iba a permitir ser los líderes natos que son normalmente estos dos hablan de un liderazgo bastante metódico un liderazgo donde se te va a poder respetar y un liderazgo maduro como les digo es alguien que se sabe comunicar y alguien que sabe cómo trabajar y tomar acción hacia las cosas esa puede ser tú esa por lo que creo es una de las cualidades que tienes y en donde estabas no las ibas a poder aprovechar porque no ibas a poder cosechar esos frutos naturales que tienes o sea ese talento natural que tienes entonces este caballero te va a llevar hacia justo la ruta que necesitas porque lo que estoy viendo aquí es que esta gente estas personillas ustedes mis queridísimos pila número 2 o grupo número 2 son líderes naturales tienen ese talento posiblemente tengan su signo solar puede ser un signo de aire o de fuego puede ser aries leo sagitario si es de fuego puede ser géminis libra o acuario si es de aire o sus ascendentes o pueden tener esa combinación de un solar de fuego con un ascendente de aire o un solar de aire con un ascendente de fuego esas son combinaciones que nos hablan mucho de líderes naturales que bien y quizás por eso también eligieron la selenita porque es una piedra que es muy calmante muy tranquilizante y ustedes tienen como que su cerebro está a mil por hora a todo el tiempo están pensando en algo entonces eso también puede ser la razón de que eligieran la selenita porque les logró calmar el pensamiento ahora voy a ir con otras cartas que son unos oráculos de activación básicamente estos oráculos nos dicen o nos invitan a que tenemos que activar de manera consciente nuestra vida para lograr esos resultados este verano ok aquí está todavía no me acostumbo a saber cómo voy a mostrar qué barajeo ok tenemos tierra que es esta de aquí vuelvo a enfocarlo y dice la frecuencia de la tierra activa nuestra conexión profunda esto está muy hacia arriba ahí está activa nuestra conexión la frecuencia de la tierra activa nuestra conexión profunda en este plano físico y nos muestra la belleza en todos los aspectos de nuestra gran madre tierra revelándonos más de su naturaleza etérea y espiritual quiero sacar tres no sale un verso que nos tienes para activar para la tira número cinco está no chacra del plexo solar la frecuencia del chacra del plexo solar la flor amarilla de la vida apoya nuestro sentido del ser nuestro poder personal y nuestra voluntad así como nuestro conocimiento de quiénes somos y cuál es nuestra contribución hacia el todo es el chakra número tres el chakra amarillo interesante nos están saliendo chakras en todas y luego dice alquimia dice la frecuencia de la alquimia activa nuestra habilidad mágica y recuerdo de la magia que todos llevamos dentro cada uno de nosotros tiene el potencial de acceder a conocimiento antiguo que permitía al verdadero alquimista separo esto cada uno de nosotros tiene el potencial de acceder al conocimiento antiguo que permitía al alquimista realizar milagros de transmutación ok les voy a mostrar las cartas también más cerquita para que las vean se supone que esta es una activación este visual entonces de que ven la carta y desde ahí empiezan a activar ok bueno pues lo que nos permite saber con está todo desenfocado señorita listo básicamente aquí nos está diciendo que nosotros debemos de confiar en nuestro poder para poder transmutar todo lo negativo en positivo y recordarnos que aunque estemos en este plano físico venimos a aprender y que mientras más seamos conscientes de todo lo increíble que hay a nuestro alrededor de todas las situaciones que nos rodean podemos llegar a transmutar ok aquí el mensaje es como súper claro usualmente cuando nos sale las cartas de chacra en la activación es que tenemos bloque ok una disculpa se me acabó la pila de la cámara pero creo que estábamos acá como les decía tenemos que estar conscientes de que estamos conectados a este plano físico que normalmente cuando sale una carta de un chakra es porque tenemos bloqueado ese chakra entonces es muy importante que lo desbloquemos eso quiere decir que posiblemente tengamos la autoestima bajo no tengamos tanta confianza en nosotros mismos y eso no está nada bien hay gente que incluso dice que cuando tienes un exceso de enfermedades estomacales es porque está bloqueado tu chakra del plexo solar pero bueno estamos ahí y tenemos que tener esa confianza de que podemos cambiar nuestra situación algo que me gusta de este de estos oráculos es que te dan tips de cómo ir activando esa energía que necesitas entonces si sientes que necesitas activar tu conexión con el plano físico y con la tierra dice que te tomes un momento para ir dentro de ti y recuerdas de dónde vienes tú eres un espíritu o parte de la fuente en un cuerpo físico estás cuidando de tu cuerpo físico entiendes cuáles son sus necesidades y deseos sabes qué tan conectado estás a la madre tierra estás cuidando de ella también y algo que pide que a lo mejor ustedes dicen qué onda es que vayas afuera y sientas la tierra con tus pies abraces un árbol te bañes a la luz del sol bueno más bien te asolees no sé por qué es que dice bathe in the sunlight y yo bañes en la luz del sol disculpenme el chiste es que como dicen ahorita de repente hay que salir y agarrar pastito de vez en cuando tocar el pastito ahora si es tu chakra del plexo solar hay diversas meditaciones en youtube que te pueden ayudar a desbloquearlo obviamente pero aquí también nos recomienda que vayamos en nuestro interior por un momento y pensemos acerca de lo que es importante en nuestra vida tú pasas tus días haciendo aquello que amas te sientes satisfecho sientes que eres una parte importante de este gran rompecabezas que llamamos vida la mayoría de nosotros tiene algo que amamos hacer y somos realmente buenos en ello que es eso para ti o sea que es esa cosa que te gusta hacer y eres bastante bueno para ello y si quieres conectar con la energía de la alquimia dice toma un momento y ve adentro de ti y recuerda quien eres recuerda que tú tienes todos los secretos y el potencial ilimitado y la existencia infinita sabes que eres mágico y que puedes realizar manifestaciones mágicas tú eres un gran hechicero practica tu magia más seguido y vamos a finalizar la lectura con algunas afirmaciones que puedan ser importantes estas afirmaciones ustedes las pueden decir en la mañana o en la noche o escribirlas como método de manifestación etcétera etcétera o el color del texto es el de la la imagen de abajo jeje y por último a ver que otra no está dice tengo talento soy inteligente y creativo bueno aquí dice creativa pero creativo ok estas son algunas afirmaciones que los van a ayudar también a conectar con la energía del mes y bueno esto es todo lo que tengo para ti mi queridísima pila grupo número 2 espero que les haya gustado si les gustó el video dejen su like también comenten aquí abajo qué pila eligieron y cuál fue el mensaje que resonó con ustedes o qué tanto resonó el mensaje con ustedes y compartan el videito para que a más gente le llegue los quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente video bye bye si tú elegiste esta amatista ahí está o el grupo número 3 esta es tu lectura vamos a empezar tenemos el as de oros el as de espadas el rey de copas el ocho de oros al revés y la estrella al revés ok vamos a esperar en este verano obviamente es nuevos comienzos sobre todo que vas a iniciar un nuevo trabajo o llevar a cabo una nueva idea normalmente cuando llegan los ases de los arcanos menores nos indican comienzos en este caso puede ser un nuevo trabajo que te va a dar prosperidad te va a traer balance o puedes llevar a cabo una nueva idea de negocio un nuevo pues si un nuevo negocio y para ello también vas a necesitar enfoque y claridad se está cayendo en las espadas nos invita a que tengamos enfoque y claridad en la idea que tenemos o que en nuestro trabajo tengamos que ocupar las habilidades intelectuales que poseemos ok con el rey de copas vamos a abrazar una energía masculina pero una energía masculina como decirlo tan poderosa sino es aceptar nuestros sentimientos tener balance y entenderlos entender lo que estamos sintiendo porque yo puedo entender que todos los comienzos pues nos dan miedo o sea cuando tú inicias algo te da miedo comenzarlo digo a mí me pasa este es el primer video de este tipo que hago y estoy pensando en cómo no arruinar la situación cómo hacerlo lo mejor posible y tenemos que vencer esos sentimientos y lo vamos a lograr gracias a que vamos a estar en esta energía en la que nosotros podemos entender y ser dueños de cómo vamos a reaccionar ante estos sentimientos y eso va a ser de manera positiva ahora estas dos cartas al revés usualmente no son cosas tan buenas pero en este caso nos está diciendo que como estamos iniciando un nuevo proyecto un nuevo negocio un nuevo empleo no nos tenemos que desesperar porque no veamos el resultado a nivel económico de manera inmediata o sea todo tiene que sembrarse tiene que crecer tiene que prosperar y no es como que si estoy iniciando esta nueva idea de negocio y creo que al primer mes puff ya voy a agarrar y voy a generar una cantidad de impresionante dinero no ok y a veces quiero estornudar no sé por qué desde que empecé a tirar por esta pila he estado estornudé y estornudé y estornudé entonces igual y sería conveniente cuidar tu salud como que alergias o asuntos que tengan que ver con las vías respiratorias aguas por ahí porque no estoy enferma y antes de esto no estaba estornudando raro entonces curioso bueno regresando al punto no por eso te vayas a frustrar y tampoco creas que lo estás haciendo mal y te empiezas a volver obsesivo y quieres estar controlando y controlando y controlando las situaciones eso no te va a llevar a nada bueno al contrario te va a llevar a que cada vez te sientas más más y más frustrado normalmente cuando está la estrella al revés son sentimientos de frustración ok este esto digamos que es algo así como una prueba de fe a que me refiero a fe en ti mismo y en lo que puedes lograr o sea no fe a una deidad no 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 o sea fe en ti mismo en lo que puedes lograr y que lo puedes lograr justamente evitando caer en esa desesperación en ese perfeccionismo en todo esto y también normalmente cuando aparece la estrella la estrella representa esa luz de esperanza o sea cuando tú dices por favor alguien ilumíneme a eso se refiere la carta de la estrella entonces tienes que recordarte que estás conectado hacia el universo o a dios o al ente místico mágico que creas y que toda la sabiduría que buscas está disponible entonces solamente tienes que abrazar estas nuevas ideas y dejarlas crecer o sea van a crecer pero no te desesperes y creas que pum no o sea me pasa por ejemplo si tú dices ah es que yo quiero empezar un negocio de no sé aquí en México es muy dado así de que ah pues si quieres crecer rápido un negocio de comida aún así los negocios de comida llevan tiempo y además hay si vives en una zona donde hay muchísimo comercio de comida pues te va a llevar todavía más tiempo porque tienes que destacar entre por qué las demás personas te van a comprar a ti ok entonces no te frustres simplemente déjalo fluir trabaja como tú sabes hacerlo enfócate en eso y vas a salir victorioso ok que nos van a decir qué energía tenemos que activar en esta temporada para lograr cumplir nuestros objetivos ok estos oráculos normalmente nos dicen qué es lo que tenemos bloqueado o en qué nos tenemos que concentrar para poder lograr lo que queremos no está saliendo nada concentremos es que son como cartas gigantes cuesta trabajo no sé por qué hoy de plano no quieren salir con esta pila cuando salieron muy rápido para las aquí está tenemos el chakra del plexo solar discernment que es discernir y en esta en esta nos salieron cuatro es la única de todas las pilas en la que salieron cuatro tenemos sanación y empoderamiento esta carta salió en la pila número dos y esta en la número uno curioso ok básicamente nos vuelve a hablar de esta situación necesitas tener un autoestima bastante alto entender cuál es tu poder tener mucha fuerza de voluntad para aprender a discernir entre las cosas que realmente están pasando y aquellas que no aquellas que sí puedes controlar y aquellas que no puedes controlar y no sé por qué ahí se ven chuequitas a lo mejor yo estoy chueca porque según yo estaban derechos jeje ok eh lo que puedes controlar y lo que no entonces eso tienes que aprender a discernirlo y algo que es muy importante y que a lo mejor tiene que ver con el rey de copas también es que tienes que sanar o sea tienes que aprender a sanar tienes que entender que tu cuerpo es un todo entonces tienes que tener salud física mental emocional y espiritual para de verdad alcanzar el verdadero empoderamiento y poder cumplir las cosas que deseas ahora te voy a ir pasando carta por carta y en este oráculo una de las cosas que me gusta es que te viene como propuestas de qué puedes hacer para ir activando la energía entonces te voy a ir mostrando porque se supone que también es como un oráculo visual entonces desde simplemente ver la imagen puedes ir empezando con la activación este es el de el plexo solar y dice la frecuencia de el chakra del plexo solar o el tercer chakra la flor amarilla de la vida apoya nuestro sentido del ser nuestro poder personal nuestra voluntad y también nuestro conocimiento de quiénes somos y cuál es nuestra contribución al todo ok antes de enseñarles la de discernment déjenles digo ok por aquí está el librito para quienes no sepan el chakra del plexo solar está localizado en el área del hidrafragma abajo de las costillas es básicamente donde está nuestra pancita y yo aquí toda desenfocada este y es el área donde está nuestra personalidad y nuestro ego entonces dice prueba esto mira hacia adentro de ti mismo por un momento y piensa que es lo importante en tu vida pasas tus días haciendo aquello que amas te sientes satisfecho sientes que eres una parte importante de este gran rompecabezas que llamamos vida muchos de nosotros tenemos algo que amamos hacer y que somos realmente buenos en ello cuál es esa cosa para ti entonces creo justamente que esa cosa es el nuevo proyecto que vas a empezar eso está muy padre muy cool luego tenemos la de discernir que es esta y dice la frecuencia de discernir apoya nuestra habilidad a ver el mundo y la gente que nos rodea ahí se ve mi dedo intentando enfocar que horror parezco señor este de ver el mundo y a la gente alrededor de nosotros desde un lugar de balance interno y desapego y aún así con compasión y sabiduría es el número 20 ok dice discernir tiene que ver con nuestra guía interna la parte más alta de nosotros que está conectada a la fuente y puede ver a las cosas desde una perspectiva de sabiduría madurez experiencia integridad compasión y propósito es como estar en modo testigo o en modo tercera persona ser being aware ser conscientes sin como se dice attachment sin apego ser conscientes sin estar apegados a una dirección o a una solución ok y dice prueba esto toma un momento para ver cómo te sientes estás centrado cómo ves el mundo y a los demás alrededor de ti eres amable con tus palabras y tus acciones confías en tus propias percepciones o fácilmente te dejas influenciar por las percepciones de los demás estás observando y escuchando a otros sin dar tu opinión ahora sí que aquí aplica la de pero ¿quiénes somos para opinar? básicamente quiere decir que veamos las cosas por lo que son no por lo que queremos que sean luego tenemos el de healing o sanación aquí está me encanta porque parece como si de verdad fueran como súper holográficas y no lo son pero se ve bien cool aquí está sanación y dice la frecuencia de la sanación apoya nuestra habilidad intrínseca a restaurar nuestra salud y plenitud mediante el uso consciente de la información que viene a través de nuestros sentidos y armonizando con todo de acuerdo de acuerdo a como debe ser a ver y aquí dicen ay me voy a estornudar otra vez no puede ser nuestros cuerpos físicos mentales espirituales y emocionales tienen que trabajar armoniosamente juntos y esto requiere de una clara comunicación y conciencia de toda la información que nuestro sistema sensorial nos provee hasta el momento hemos reconocido la vista el oído el olfato el gusto y el sabor como los cinco sentidos que nos dan retroalimentación en esta nueva energía estamos invitados a agregar la intuición como nuestro sexto sentido que complementa este profundo y esencial sistema de retroalimentación y dice prueba esto contempla tu estado de salud por un momento eres tan saludable como deseas ser que es lo que estás haciendo para contribuir a una mayor salud te das cuenta que tu salud no solamente se refiere al estado de tu cuerpo físico inviertes en tu salud emocional y espiritual también como lo haces y dice que tomes un tiempo para amarte y atender tu cuerpo y a ti mismo ok y por último empoderamiento justo les decía que a lo mejor tenían problemas de salud y salió sanación o sea oh my god esto hasta ahorita lo estoy como analizando luego tenemos empoderamiento es esta cosa súper bonita por último dice la frecuencia del empoderamiento apoya nuestra habilidad de mostrarnos enteros y completos desatándonos de otros en profunda confianza de que todos estamos conectados a través de la misma fuente o el mismo origen y dice empoderamiento suele referirse al proceso de otorgar o dar poder típicamente asociamos el poder con fortaleza en esta nueva energía la fortaleza no solamente se refiere a la totalidad de todo aquello que nos hace fuertes en el exterior como nuestra fuerza física y nuestra forma física obviamente pero incluye también las habilidades internas como sabiduría balance flexibilidad adaptabilidad y valor nuestro verdadero poder está profundamente enraizado en el conocimiento de quienes somos nuestra conexión a la fuente y al ser cuando somos claros acerca de quienes somos podemos ser claros acerca de qué es lo que venimos a hacer en este plano esa claridad es empoderamiento y dice prueba esto inhala profundamente y ve adentro de mí adentro de ti adentro de mí no me estoy alboreando inhala profundamente y ve hacia tus adentros por un momento consciente contempla todos los aspectos que te apoyan para ser tu máxima y más completa expresión de ti mismo hablas y vives en tu verdad te sientes cómodo mostrándote completamente como tu verdadero ser a donde sea que vayas y dice prueba vestirte de la manera que a ti te guste por ninguna razón particular además de celebrar y empoderarte a ti mismo ok bueno esas son las energías que nos está pidiéndose y así como en las otras también les voy a mostrar algunas afirmaciones que también puede ayudarlos a canalizar la energía o situaciones importantes que también se vienen en este verano y a ver cuántas salen normalmente también salen tres pero pero ya no sé aquí me salieron cuatro ok dice mi riqueza es ilimitada como el universo mismo nuevamente abundancia bebes abundancia mi cuerpo funciona de la mejor manera todo el tiempo y vamos a ver no quiere salir una última primero no quieren salir y luego salen como mil ocho mil dice estoy dispuesto a ser más confiado y seguro durante la incertidumbre estoy dispuesto a ser más confiado y seguro durante la incertidumbre ok esas las pueden decir cuando se levanten cuando se acuesten para como vibrar en esa misma energía pueden utilizarlas en cualquier método de manifestación que les guste pero estas son como las las cosas ok y creo que a ustedes no les dije pero básicamente la batista es una piedra que nos ayuda a calmarnos que nos ayuda a estar conscientes y es una piedra que está asociada con el chakra de la corona que es justamente ese chakra que nos permite alcanzar el conocimiento entonces igual y la matista es una piedra importante para ustedes durante esta temporada y pues nada se me salió el gallo esto es todo lo que tengo para ti mi queridísima y bonita pila número 3 grupo número 3 si te gustó este video no olvides dejar tu like comentarme que pila elegiste y si resonó contigo alguno de los mensajes y si te gustó este video también puedes compartirlo y aquí te dejo el menravana y bueno básicamente eso es todo nos vemos en el próximo video y que tengas una muy bonita semana y un muy muy bonito verano bye ven reban a máximo no no ¡Gracias!